Recibe el año nuevo 2023, este sábado 31 de diciembre, en el Sabarín, Sabarín de Solimar. Kilómetro 29, Panamericana Norte, llegan los artistas más consagrados del año. Los taquilleros de Sudamérica, los puntos, los puntos del amor. La Turantera y Parrancera, Berta, Berta Victoria, John Su Fabián, Melisa Osorio, Ken Hidalgo, la orquesta, este sábado 31 de diciembre, desde las 7 de la noche, en el Sabarín de Solimar. ¡No fuentes!